francamente francos francamente francos te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir Otro episodio aquí de Francamente Franco, excepto que esto no es otro episodio de Francamente Franco porque estamos aquí con realeza del entretenimiento puertorriqueño. Estoy hablando de Luisito Vigoró, o sea, una persona que tú prácticamente has vivido todo lo que viene siendo el entretenimiento en Puerto Rico, entiéndase radio, televisión y ha sido una figura principal como productor, como actor, como comediante, como animador, como todo. De casualidad, de casualidad, son cosas que en la vida yo no, lo menos que yo pensaba era dedicarme a esto. O sea, yo estudié Administración Comercial y mi mente era más tal, más administrativamente. Yo empecé mi carrera en un banco, después me fui a estudiar mi maestría en Estados Unidos, regresé y trabajé en publicidad y después de lo del accidente de papi, pues entonces ya ahí una cosa me llevó a la otra, pues yo siempre estuve en la parte de producción en sus programas, sobre todo al final de sus años y entonces pues empecé por ahí y no paré. Y te pregunto, porque yo te he escuchado decir eso en otras entrevistas, pero ¿en realidad no te imaginabas terminar en el mundo del entretenimiento quizás? No en cámara, no en cámara. Sí, produciendo, pues como te digo, yo ayudaba a papi en producción, en venta, como trabajé en publicidad, pues tenía muchos clientes que los ponía para que pautaran en los programas de papi y desarrollaba eventos para ellos, pero en casa el que tenía la vena más de actuación era mi hermano Roberto. Y en realidad nunca me llamó la atención hasta que surgió la oportunidad que alguien Ortiz nos dio en Guapa y empezamos juntos y ahí nos hemos parado. Sí. Y te pregunto, porque cuando uno crece de la manera que tú creciste, que prácticamente tú creciste dentro del mundo del entretenimiento, en las producciones de tu papá y en la estación de radio, o sea, viéndolo todo tras bastidores, es casi como inescapable, pero yo imagino que también en el aspecto psicológico de muchas maneras pues uno quiere tratar de encontrar su propio sendero al principio cuando uno es joven, pero pues la vida siempre trabaja de formas misteriosas. Siempre te da sorpresa, lo menos que yo pensaba. En realidad yo empecé en radio cuando papi muere, porque él tenía su programa, que era un programa de él, y yo como te digo, como tenía la facilidad de ventas, pues generé ingresos. Yo trabajaba en aquella época, yo vendía los bus shelters, las paradas de guagua, los anuncios, trabajaba en esa compañía. Y así es que ya tenía los clientes, tenía dinero, tú sabes, inmediato que empezó a entrar y por ahí empecé, me buscó una serie de compañeros que hacíamos el programa juntos. Tuve la suerte que, guapa, había quitado el overtime de los reporteros, así es que pues empezaron a buscar trabajo. Luis Francisco Heda, gran amigo de Papi, se unió al programa. Elsa Fernández Miralles, que era una periodista bien importante del periódico El Nuevo Día. Por ahí seguí, seguí produciendo. Y siempre, el lado del negocio ha sido uno que siempre te ha pelado casi hasta un chispito más que el lado creativo, tú dirías. No sé, porque una cosa va con la otra. O sea, después tú creas para los clientes. Así fue el caso del kiosco Budweiser, que fue que me pidieron, pues mira, vamos a desarrollar algo para esta marca. Y entonces pues inventamos esa comedia. Entrando por la cocina, pues venía por mi afición, que yo siempre decía, ah, si yo me metiera en eso en la televisión, quiero tener un programa de cocina, porque me llamaba mucho la atención desde Chamaquito. Y cosas así. Pero te digo, fue una, fue trayendo la otra y pues logré aglutinar un gran elenco, tú sabes. Cuando decidí que voy a empezar a producir, pues pedí ayuda a Silberio Pérez, a Soncha Inlogroño, a Hugo Morales. Me dieron la mano mucho en la parte creativa y en la parte de dirección artística, porque yo no tenía ninguna experiencia en eso. Y ahí pues entró Yasmín, Raulito Carbonell, que ya venía con una carrera, de hecho en los mismos programas de papi. Este, y por ahí siguieron sumándose gente. Y ahí hasta el sol de hoy. Y una pregunta que te quería hacer, porque yo, mi primera experiencia dentro del mundo, dentro de este mundo de las comunicaciones, fue en los Estados Unidos produciendo un programa nocturno de deportes en vivo. Era media hora, todas las noches de diez y media once. Y, o sea, yo nunca había ni tocado una cámara. O sea, me lanzaron aquí a los leones, como quien dice, porque era una producción bien, de un presupuesto bien bajo y éramos bien pocos. Y me pareció bien fascinante, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es la clave de una buena producción? O sea, si uno tuviese que establecer una jerarquía de las cosas necesarias para tener una producción exitosa. Es que cada programa tiene su idiosincrasia. Tú sabes, yo pues, como ya yo trabajaba para un canal, pues se me hacía, ya estaban los equipos, estaban los técnicos, tú sabes, me daban el horario con donde querían que yo me presentara. Es bien distinto, todo es distinto. Después, pues más adelante, puse mis propios teatros, compré mi propio equipo, empecé a hacer cosas ahí independientes en adición a lo que hacía para los canales, empecé a trabajar en todos los canales, no sé cómo surgió, pero de momento yo producía para uno y para otro. Y entonces, no sé, conseguí muy buena gente en producción. La fase de producción tenía... Digo, pero que eso es, y de nuevo te he escuchado hablar de esto en otras conversaciones y en otros medios que has hecho, y me parece súper fascinante el hecho de que, pues vas a producir, para tomar un ejemplo, vas a producir un programa de comedia, pero eres, o sea, eres lo self-aware suficiente de saber, o que yo nunca he hecho un programa de comedia, yo voy a salir en frente a la cámara, pues déjame buscarme un director creativo, déjame buscarme un libretista. Dirección artística. Y un director artístico, fue bien importante. Exacto. Pero que esa malicia es bien importante y yo me imagino que esa tensión a detalle no necesariamente era súper prevalente. No, no mucha gente lo hacía, pero se hacía, tú sabes. En la televisión había, y hay una disciplina bastante marcada, sobre todo si tú quieres tener éxito y tú ves aún programas como ahora, como el programa de Raymond, son los muchachos ensayan el día antes de ir al aire. O sea, nosotros eran programas que hacíamos en el momento, tú sabes, eran vivo, también eran sketch cortos cuando empezamos en el show del mediodía, pues eran sketch de 15 minutos, 18 minutos, que también pues eran más rápidos, y ya pues a la vez que los personajes fueron madurando, ya no era tan complicado, porque ya cada artista tenía su personaje tan y tan elaborado, que era como la vida misma, lo que estábamos conversando anteriormente, antes de empezar la grabación, que ya ellos, tú sabes, se vivían el personaje y pensaban como el personaje. De hecho, en estos días me encontré a Víctor Alicea y empezamos a hablar de eso, porque Víctor se unió al grupo como a los tres o cuatro años que habíamos empezado el proyecto de Entrando por la Cocina, y entonces pues esas peculiaridades de cómo todo el mundo aportaba un pedacito para cada personaje, venía Yasmín con una idea, o Texy, o yo, o Gualesca, Chori, que fue una gran aportación a nuestro grupo. Y así pues, pasaron los años y cuando nos vinimos a dar cuenta, Entrando por la Cocina, estrenó en septiembre del 86. Wow. O sea, y duró hasta el 2000. O sea, que fue un proyectazo grande, donde todos crecimos, hicimos shows, llenamos teatros, llenamos coliseos, llenamos bellas artes un montón de veces, tú sabes, que nos dio, nos dio una satisfacción bien grande. ¿Y cuál tú crees que es? Porque, ¿cuál tú crees? Puerto Rico tiene una fascinación con personajes, ¿verdad? Porque lo que viene siendo el mundo del entretenimiento, especialmente la televisión, predominan los personajes. ¿Por qué tú crees que es eso? Yo no sé, es que se encariñan con ellos, tú sabes, les cogen un cariño, pues se convirtió en parte de la familia. La verdad es que no estaban los medios cibernéticos, así que la gente moría, tenía que morir viendo televisión. Hubo subvertientes, surgió cable TV, ese tipo de cosas, pero siempre los canales locales predominaban. Y Puerto Rico, pues, no había tanta afluencia como hay ahora. Y la gente, pues, uno en el área metro quizás no lo sentía, pero en la isla, tú sabes, tú trabajabas en Aguadilla y tú estabas a cinco minutos de tu casa, o en Manatí, o en Fajardo, tú sabes, no es como acá en San Juan, que uno viene de diferentes sitios. Y entonces, pues, tú llegabas a tu casa inmediatamente y te sentabas frente al televisor. Y ese era el entretenimiento favorito del pueblo. Así que te identificabas con los personajes y hacías parte de tu familia. Pero que digo que a la hora, por ejemplo, de planificar, ok, tenemos esta idea de un programa nuevo. Casi siempre uno trataba de desarrollarle personajes a ese programa. Casi nunca uno pensaba de, ok, pues yo voy a ser Luisito, Luisito Vigoró. No, no. Es así como tú dices. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos Soncha el Café, pues Soncha ya tenía una serie de personajes que él había desarrollado para la radio mayormente. Porque él empezó en radio con Silverio, hicieron radio mucho tiempo. Y él tenía unos personajes que ya estaban establecidos, que las que él te los conocía y que él los entendía porque los había creado. Cuando los llevó a la televisión, pues entonces se convirtieron en más importantes todavía. En el caso de nosotros, pues yo la idea de entrarnos por la cocina era que yo veía a la criada malcriada, que es un programa que venía de la radio. Después lo hicieron en la televisión y yo dije, pues mira, la diferencia de mi programa contra los demás era que la empleada doméstica, la dominicana, cuando anteriormente eran jibarita, porque antes en Puerto Rico, en los 50, las muchachas del campo venían a trabajar o estudiar acá y trabajaban de empleada doméstica. Y ahí pues surgían, surgieron los personajes. Y nosotros pues le dimos ese toque y nos funcionó súper bien. Y algo que me parece también bien interesante de ti es que aún teniendo todos estos personajes y habiendo hecho todos estos programas, como que tú siempre, o por lo menos es lo que yo percibo, siempre ha sido bien auténticamente Luisito Vigoró. Ahorita que me estabas mencionando que los programas que hoy día Raymond los practican el día antes y pues ya se siente más como casi como una obra de teatro que están haciendo en televisión versus que antes yo me imagino que era en vivo y estaban haciendo cinco programas al día y pues no tenías tan, tenías que ser Luisito Vigoró. Hacían, hacían, y yo no tanto, los muchachos, porque Víctor hacía Guille a las 11 y a las 12 y media hacía Epifanio. Y la gente vino a descubrir que Víctor era Guille y Epifanio con el tiempo. Tú sabes, no lo veían, él le quedaba tan bien la caracterización que no lo veían como el mismo actor. Y eso era, te digo, acabé una, me prendí el otro libreto. Por decirte a los muchachos, Carmen Nida, igual, así. Así que tuvimos suerte, como te digo, Raulito, que tenía muchísimos personajes ya en su trayectoria, pues contribuyó mucho al programa también. Y así surgió todo. Yo le tengo cariño a Entrando por la Cocina, porque yo recientemente, justo antes de que empezara la pandemia, o por la pandemia me refiero a cuando trancaron en Puerto Rico, porque la pandemia empezó en China, o sea, el año pasado, pero de marzo me refiero, yo había empezado un programa de cocina que se llama El Huevón. La premisa era sencilla, que pues todos los programas hago un sándwich de huevo distinto con un invitado. Y los episodios duraban entre 8 a 10 minutos, pero lo trataba de hacer así como, tenía un pana mío que me ayudaba con la producción, que se sintiera como bien, que se sintiera bien hecho. Y el primer comentario que me dejaron, nunca me voy a olvidar, porque el primer episodio lo hice con mi hermano, y el primer comentario que me dejaron fue, ustedes me recuerdan a Luisito y a Biscocho. Y pues yo en aquel entonces, pues yo tengo 27 años que yo no crecí necesariamente viendo Entrando por la Cocina, así que yo tuve que preguntarle a mi mamá, ¿a qué se refieren por Entrando por la Cocina, Luisito y Biscocho? Y ella se murió de la risa y ahí me dio como que toda la explicación. Si tú supieras que yo en la cocina la empecé solo. Después tenía colaboradores, pero lo que pasa es que con el tiempo, cuando se acabó Entrando por la Cocina, hice el programa con Biscocho, porque Biscocho con quien hacía pareja era con Cosme en Telemundo. Y entonces cuando el show de las 12 termina, ya yo había terminado el ciclo de Entrando por la Cocina, y entonces pues hicimos la cocina de Luis y Biscocho. Estuvimos ahí como dos o tres años, pero tuvo mucho impacto y es lo más reciente, por eso fue a principios de los 2000. Quizás fue por eso entonces. ¿Y por qué te llamó tanto la atención la cocina? Te digo, de chamaquito, veía los que cocinaban en la televisión y me fascinaba un señor que era el coach de nosotros en la escuela, él cocinaba en su casa, para su familia y para todos los jugadores del equipo. Y siempre pues como me sentía afín, me sentía cómodo, y nada, por ahí empecé. Porque yo diría que, y corríame si me equivoco, pero la gente te asocia con lo que viene siendo la gastronomía, entiéndase, bebida, comida, o sea, eso viene siendo, yo diría, que si uno está jugando palabra de asociación o como sea que se llame el juego, yo me imagino que... Lo que pasa es que, como te digo, yo tenía muchos clientes cuando trabajé en publicidad y muchos de ellos eran supermercados o productos que se vendían en los supermercados que yo hacía, in stores. Y entonces pues ahí pues uno te traía a lo otro, a lo otro, a lo otro. Por otro lado, en el mundo del entretenimiento, pues yo cuando empecé en los 70 a trabajar, tenía relación por el trabajo que tenía el Banco de Ponce con la gente de Cerrayé, porque ellas eran inversionistas del banco también, y pues ahí ya conocía destilería y conocía a los empleados, cuando trabajé en John Rubicon, que fue la agencia que yo trabajé, manejaba la cuenta de Don Q, tenía sellos rojos, que papi era la voz de sellos rojos, tú sabes, fue una cosa traía a la otra, o sea, que es como pasa... Las cosas pasan. Uno sigue viviendo en el presente y de la nada han pasado dos, tres años y uno lleva haciendo estas cosas y la gente te empieza a asociar con esto. Es curiosa cómo funciona la vida de esa manera, ¿verdad? Yo te quería preguntar porque reciente, y escuchándote hablar acerca de, o sea, ya son como 35 años que tú tienes dentro de este mundo. En el 85, febrero del 85, yo empecé como productor y talento. Por eso, que eso es una vida para muchas personas, y yo recientemente, porque yo estoy llegando a la edad, yo tengo 27 años, y estoy llegando a la edad en la que estoy teniendo como una... Estoy bastante obsesionado con el concepto del pasado y el concepto de las memorias y mi relación con el pasado y las memorias, pues porque yo creo que hasta los 18, 21 años, que viene siendo cuando uno se gradúa de universidad, uno casi vive como una vida, en el cuanto... No existe mucho cambio, uno está yendo a la escuela, relacionándose con las mismas personas, viviendo... Y ya cuando llega a la universidad y cambia todo. Exacto. Es otra vida nueva, es otra etapa de la vida. Exacto, así que uno, hasta los 21 años, yo sentí que había vivido una vida, pero entonces de la nada, de los 21 a los 27... Se no fue nada. Sí, no, y he vivido en tres ciudades, he tenido distintos trabajos, he cambiado de profesión, o sea, un sinnúmero de circunstancias que ahora pues yo pienso en el franco de los 10 años, en el franco de los 13, y se siente casi como si estuviese viendo una película de mi vida y no se sienten como mis memorias ni como el pasado. ¿Qué relación tú tienes con estos 35 años de historia dentro del mundo del entretenimiento? Es que yo tuve la suerte que a mí me tocó la transición de la gente que, como yo digo, que llegaron con el televisor. Mi papá, Agreló, Tommy. Cuando llegó la televisión, literal, o sea, que llegó el primer televisor a tu casa, dentro de esa cajita estaba esa gente. Estaban todos esos artistas que venían de la radio, y en 54 que empezó la televisión, empiezan los programas. Ya cuando yo entro a final de los 80, pues muchos de ellos se habían desplazado. Se habían retirado, se habían dedicado a otras cosas, habían puesto agencias de publicidad, algunos habían fallecido, y en realidad pues como que a mí me tocó ese pase de batón al grupo que estaba, que entró conmigo, ya de que, ok, se acabaron todos estos personajes, todos estos artistas, y entonces empezaron los nuevos. Pero tuve la suerte que muchos, o algunos de ellos se quedaron y los pude atraer por mi relación con ellos por papi. O sea, es el caso de Chori, de Jacobo, de Frank López Neri, tú sabes, así es que pude coger la experiencia de ellos, y la juventud, y quizás la inocencia de los nuevos artistas, y pues la mezcla se dio. Pero a lo que me refiero quizás es como, o sea, te encuentras activamente o frecuentemente reflexionando acerca de esta historia, o estás más enfocado, o sigues... No, siempre, es que yo me veto en tanto lío. Por eso te digo, y como quien dice, que quiero llegar, o sea, ahora tu proyecto de Instagram, que es lo... Eso es lo más importante. Que han sido los últimos par de meses, y estamos celebrando aquí que acabas de llegar a 100 mil seguidores, hace un par de días. Esa es otra experiencia, completamente... Esa es otra historia. Ahí pues eso fue por mis hijos, mi hijo de artista gráfico, Jean Paul, y una de mis hijas, Andrea, pues está bien ligada al mundo de la moda, porque ella es diseñadora de moda, estudió un poco también de arte gráfica y esas cosas. Y cuando empezó la pandemia, por casualidad, me dice, papi, vamos a hacer un TikTok. Y yo le digo, vamos a poner a hacer TikTok, eso es una ridicule, yo vamos a poner con eso, yo soy un viejo ya. Pero entonces ella hizo el TikTok con la mamá, y ella le dice, ah, te pusiste con tu mamá, y pues esto yo voy a hacer mi propio Inverto. Y me tomé una foto, haciendo un trago, y de ahí no he parado. Eso fue el 15 de marzo, y hasta el día de hoy, todos los días hacemos un trago distinto, con un ángulo distinto. No has fallado ni un día. Ni un día. Gracias a Dios estamos saludables, y hemos podido hacerlo todos los días. Wow. Todos los días. Y trato de hacerlo el mismo día. En pocas ocasiones lo he adelantado, ya sea porque mi hija se iba, o porque tengo complicaciones, o me ha surgido otro tipo de programa. Pero lo trato de hacer diario porque es que el mood de uno cambia. ¿Sabes? Hoy mismo estoy aquí y yo digo, bueno, ahora cuando salga esta tarde, hace calor, quemo de esto, y tengo hangover, no tengo hangover, me siento mal de estómago, y pues este es el traguito que debe ser. Así que hoy, nosotros estamos grabando esto hoy sábado, y tú todavía no sabes la receta que vas a subir. Bueno, mi hija me dijo que me fuera por algo de una margarita, hiciera algo con tequila. Así es que ahora yo, pues voy pensando en el camino, busco también, hago research, tú sabes, también este le he dado, falo a muchos bartenders, porque al igual que en la comida, en la cocina, que ya tú has participado de eso, lo que postean son estos tragos, tú sabes, y hacen los siropes, y yo no me pongo tan sofisticado, porque el público no está para eso. Yo lo que nosotros quisimos hacer, o lo que mis hijos quisieron hacer, es que es un feel good at home, esa es su meta. Y si te pones a ver, yo creo que yo he hecho como 180, 190 posts, si he hecho 15, que son hablados, o canciones, ahora que hicimos el de los 100 mil, que hicimos un vacío con lo de James Bond, y otras cosas, tú lo llamas fotos, es una foto. Sencillo. Tú sabes que no es fácil, tú sabes por qué, posa, busca los ingredientes, que si no hay, pero... No, pero me refiero sencillo para los propósitos del consumidor, o sea que uno no le está pidiendo mucho más allá de que se disfruten la foto, si acaso hagan la receta, como que es bien, no es demanding. No, y entonces pues, y mucha gente me escribe y me pide, mira, dame recetas con tal licor y dame recetas, y entonces pues eso, se los contestamos, y ese tipo de cosas. Pero ha sido, lo bueno de esto, primero es una empresa familiar. He tenido la oportunidad de trabajar con mis hijos, que no había tenido la oportunidad de hacerlo antes. Aunque mi hijo me ayudaba un poco en los programas, pero no era su fuerte. Pero el pensar, esto es la estrategia, porque tú sabes que en las redes hay que tener una estrategia bien distinta a la de los otros medios, y tienes que tener esta consistencia. Surgió la línea de ropa que él diseñó, que eso también pues ha sido un éxito gracias al público que ha comprado las piezas, y entonces pues ahora, ¿qué viene para Halloween? ¿Qué viene para Navidad? ¿Vamos a hacer hoodie? ¿No hacemos hoodie? ¿Hacemos gorro? Yo le digo, no me metan en esos líos, que yo tengo bastantes líos solos. Así que, aparte de, como quien dice, tú eres el talento y el resto, ellos se encargan. Lo hacen ellos, lo hacen ellos. Ok. ¿Inclusive la planificación estratégica de las recetas? Sí, sí, vamos. Las recetas las busco yo, pero ellos son los que me dicen, pues mira, vamos a hacerlo así. Les digo, pues voy al agua, estoy fuera del agua. Pues cuando abrieron, porque tú sabes que al principio no se podía salir de las casas, pues entonces ahí fui a un par de restaurantes de amigos, pues para ayudarlos en las ventas, que tú sabes que estaban los negocios, pues pasándolas bien mal. Mucha gente me llamó para que les ayudara en la exposición, sobre todo la gente del mundo de los licores, que los negocios estaban cerrados, y ellos se mantuvieron vendiendo, pues ya sea sangría, mojitos, entonces me los llevaban a casa para que yo los posteara y los ayudara en las ventas. O sea que ha impactado a mucha gente. La gente que hace líneas de ropa, yo no sabía que había tanta gente con líneas de ropa en Puerto Rico, más los que se metieron en esto por la pandemia. Hay gente que tenía otras profesiones que dicen, mira, o sea, así es que ha sido una sorpresa bien agradable, pues hay muchos planes, tú sabes, porque la bola de nieve sigue creciendo, y entonces pues ahí pues tenemos planes, obviamente pues ya tú viste que ahora hay un poco más de libertad, ya está la playa, pues ya se está yendo el verano, que aunque en Puerto Rico es verano todo el tiempo, pero oscurece más temprano, es otro mundo. Es simbólico, por más que sea, es una actitud. Sí. Hay algo en el aire que uno está más predispuesto a ir a la playa, ya más predispuesto a salir en botes, lo que fuese. Y ahora pues estamos, tú sabes, viendo con qué seguimos. Sí. Tú sabes, debo ponerle algo de picadera en adición a los tragos, pero ya entonces yo digo, es que ya eso me va a complicar, porque esto yo lo hago por fondo, o sea, yo puedo llegar a las cuatro a casa. Pero conociendo tu historial y ahora empezando a conocerte a ti personalmente, la mente de productor siempre se apodera. Inclusive lo que has hecho ya en 180 posts, 180 días, es increíble. El hecho de que ya tienes una línea de camisetas, yo me metí en el website, que si stickers, camisetas, pins, o sea, se siente como algo a nivel de estrategia, que si viene una tormenta, pues vamos a subir el post echándole gasolina a la planta. Eso fue mi esposa. Yo saqué esa plantita, que es la que tenemos en casa, porque en casa pues yo no soy mucho de equipos grandes de esos. Y mi esposa dice, pues vamos a hacerlo así. Muchachos, me llamó hasta la gente que distribuye la planta. Mire, gracias, le vamos a dar dos servicios gratis. Y yo no estaba buscando nada de esos, pero ese fue un palo. Igual lo del carrito de compra. Eso estuvo buenísimo. Eso fue, pues me llamó la gente del supermercado, que yo anuncié a Econo por muchos años, y conozco a muchos de los dueños. Y pues el nieto de uno de los dueños me dice, mire, es que yo abrí una cava bien chévere, aquí en Colobo, vente para acá. Y cuando llegamos, pero yo no tenía ni idea, yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a llenar un carro con todas las bebidas, todo lo que hay ahí, empiecen a echar ahí. Y eso fue otro palo. Y lo hice cuando vino la primera orden ejecutiva, pues hice la parte dos, que eso es todo. Bueno, mi hijo me decía, papi, en 15 minutos ya yo tenía 5 mil views. Era una cosa, ahora sé lo que quiere decir, pero en ese momento yo no sabía lo importante que era eso. Y lo que pasa es que han habido un par de posts como ese, y el de la tormenta, y un montón de otros más, que cuando uno jitea en esa combinación de que la foto está bien gufiada, y uno está hablando con un tema acerca del cual un montón de gente se siente identificada con, porque está bien relevante en el momento, esa es la receta ganadora. Sí, y así pues, como te digo, hemos tenido aciertos, pero de casualidad, porque se hace el mismo día. Lo del monje, ese era el día de las primarias. Y yo salí y le digo, ya yo tenía ese disfraz que me lo había traído la gente frangélico, porque el destruidor es amigo personal de muchos años. Y yo lo tenía allí como esperando, y yo dije, pues vamos a esperar. Y cuando yo vi el revolú que había en las primarias, que no se iba a acabar, que si las iban a... Hoy es el día de sacar el monje. Y los muchachos de Cisne, que están por aquí, cerca de donde tú vives, me habían hecho la vela, pues saqué la vela, y ahí el resto es historia. O sea, pero ha sido como todo, tú sabes. Es tratar de agradar a la gente de una forma genuina. Como dicen ustedes, orgánica. Orgánica. Estás mejorado. Y hablando de las redes, ¿qué ha sido lo más que te ha sorprendido? Porque tú no participabas de las redes. No participabas mucho, no. Pues te digo lo curioso era, bueno, como todos los viejitos, lo que uno siempre te mantenía era en Facebook, no tanto en Instagram. ¿Qué pasa? Con mis hijos, pues ya son más jóvenes, son de tu edad, empiezan a meterme en Instagram. Entonces lo curioso era que los hijos de mis amigos, que tienen tu edad, papi, mira el pana tuyo, mira lo que está haciendo. Entonces me pegaron con los padres, los trajeron a Instagram también. Aunque mi público se mantiene joven. Por eso te digo, porque yo me imagino que este invento de Instagram le debe haber abierto los ojos a quien es Luisito Vigoroba, un montón de jóvenes que quizás no tenían idea porque no se criaron viendo la televisión de la misma manera que los adultos o sus padres. Esa ha sido la sorpresa. Por eso es que lo hemos también mantenido hasta cierto punto más joven, el tipo de vestimenta, las cosas que se hacen. Y así es que yo creo que es lo que ha sido el click para el éxito que hemos tenido. ¿Pero y qué ha sido lo más que te ha sorprendido del medio como tal? O sea, del poder. Es inmediato. O sea, es inmediato. Y no solo aquí. Empieza a escribirme gente. Yo tengo gente de Sur Corea. ¿De verdad? Sí, hay unos puertorriqueños allá de Japón. Tú sabes, de Estados Unidos, pues montones de estados. Tú sabes que era algo que, por las limitaciones de la televisión, que no se era broadcast en Estados Unidos, pues era público que no estaba disponible para uno. No, y eso es como lo llaman, los boricuas en la diáspora, los boricuas fuera de Puerto Rico, en todas partes del mundo. Esa es la gente que más sed tiene por el contenido boricua, por la ropa boricua, por todo lo que sea un pedacito de su patria. Porque ellos quieren vivir en un espacio y por lo menos sentirse que de alguna manera todavía están en contacto con Puerto Rico. Pues eso ha sido. Pero de verdad, yo me lo disfruto y espero que la gente se lo siga disfrutando por mucho tiempo porque lo hacemos con mucho ahínco y con muchas ganas de que la gente se sienta bien, que es algo que en esta pandemia hacía falta. Sí. Motivar a la gente a reír. Mira, está bien, estamos en la casa, pero mira, nosotros nos buscamos esta forma de unir la familia, de entretener. Es exigente. Discutimos, porque no voy a decirte que ya no quiero hacer la foto, o ponte así, o ponte asado y hay veces que uno no está. Te molesta mucho tu vida. Muchachos, me pelean. Pero también nos vacilamos porque entonces se ponen con... Sé que los fotógrafos, para hacerte reír, hacen estas ridiculeces que ya tú no puedes. Entonces, como se espatarran, como se ponen, que empiezan, ¡ay, mira qué lindo! Mira, mira el país. Ahí uno se muere la risa y se parece a un morojón, chico. Vamos a tirar la foto ya. ¿Cuál ha sido... Y de hecho, antes de llegar a esa pregunta, yo estaba pensando que yo creo que nadie más podía ver... O sea, nadie no podía existir un date un palo con blanco y iba a tener el mismo nivel de éxito que contigo, porque yo creo que es como la tormenta perfecta en cuanto a que tú no estabas en las redes sociales, pero entonces la gente tiene 35 años, o sea, esta historia contigo en la cocina con las marcas de licor, viéndote en la televisión, así que ya de por sí más o menos te identifican con... Con una asociación ya establecida. Exacto, como una asociación, entonces también estamos en la era, o sea, la nostalgia, como quien dice, está bien popular hoy día, o sea, que fue como todos estos factores, la pandemia, que la gente estaba en sus casas y en busca de algunos de elementos de alegría, o sea, que fueron todos estos factores que se combinaron para crear esta bomba, porque si en mil seguidores en un par de meses, eso hoy día, en Instagram ya el crecimiento no es el mismo que era antes, o sea, eso no es típico, no es nada típico. Tuvimos suerte, tuvimos suerte, pero sin duda lo de la pandemia me ayudó, por eso era que nosotros, hay un refrán en el mundo entero que la hora de darse un palo es a las 5 de la tarde, es 5 o'clock somewhere. Claro. Y eso pues también, pues yo me fui por ahí, el trago sube a las 5 y tiene que ser a las 5. Pero que por eso que tu cerebro de productor ha sido súper valioso en todo esto, porque son, y esos son detallitos que parecen tontos, si lo subes a las 2 que importa. Sí, pero esto, uno está creando una energía, que es lo que yo creo que tú estabas mencionando ahorita cuando dijiste que te gusta hacerlo el mismo día y pues yo te iba a comentar que yo también, cuando uno está grabando algo como esto, este video o este programa tiene cierta energía y si uno lo deja, por ejemplo, si lo grabamos hoy y lo subo en un mes, pierde, pierde algo, como que no es que la conversación cambia ni la persona que lo esté escuchando lo va a recibir de una manera distinta, pero por lo menos contigo y conmigo y va perdiendo energía, como que estos son todas, son casi como unas life forms de manera extraña. Y eso hay que protegerlo, que es lo que yo le digo a los hijos míos, le digo, esto tiene que ser así, asado, y pues también ellos nacieron viéndome, tú sabes, yo llegué, llegó un momento que yo tenía casi 30 horas a la semana en vivo en televisión. Que eso es, y eso fue. La gente no entiende, eso es una vida, eso es tu semana completa. Porque eso es en cámara, sin cortar la producción, más los otros shows. Que es el verdadero tostón, la cámara ya es la ejecución, esa es la parte como quien dice fácil. Al principio era aterrador, pero después ya uno llegaba y seguía por ahí para abajo. Pero yo creo que esas disciplinas, y haber visto profesionales como mi papá y el grupo de trabajo que estaban alrededor de él, quizás lo que nos ha ayudado, como tú dices, hacer el packaging atractivo para el televidente o el seguidor de las redes. Sí. ¿Como cuántas horas, cuando tú estás produciendo 30 horas de televisión en vivo, ¿como cuántas horas tú estás trabajando a la semana? Nosotros, mira, por ejemplo, yo tenía 10 horas en el mediodía, o sea, de 11 a 1, y nosotros llegábamos a las 9 de la mañana a ensayar para preparar todas las cosas, pero había que escribir los libretos, había que hacer esto, había que llamar a los artistas, tú sabes. Y tú estabas activamente participando de todas esas facetas. Entonces, tenías que visitar clientes, ir a hacer los in-store, ir a hacer, o sea, igual cuando hacíamos sábado en grande, que sábado en grande era 5 horas en vivo, era de 4 a 9 de la noche, nosotros llegábamos a veces 11 de la mañana, y ahí teníamos cambios de ropa, la escenografía, o sea, era agotador, pero también uno tenía 30 y pico de años, tú sabes. Y es increíble cuando la cámara prende la energía de que de la nada es como una euforia mezclada con un sentido de urgencia que uno siente. No, y con público, o sea, nosotros teníamos 900 personas todos los sábados allí en el Cinema 4, o sea, que eran mil personas como quien dice, prestandote su energía, ahí, y gritando, y participando en los juegos, y las orquestas, y la comedia, o sea, era bien rewarding. Y de todos esos procesos y de todas estas partes dentro de las cuales tenías tus huellas, ¿cuáles eran tus favoritas? Todas. Todas. Todas, es que de verdad que nosotros nos los gozamos. Tú te vives en este mundo, ¿verdad? Es que yo nunca me he visto trabajando. O sea, yo he tenido la suerte que he podido hacer dinero haciendo lo que me gusta hacer. Sea por accidente, como estoy ahora en las redes, como estuve en la televisión, pero una vez me enfoco en algo, pues gracias a Dios le meto el pecho, tú sabes. Y eso pues, he tenido la suerte y la bendición de que le ha gustado a la gente. Sí, pero que es algo que yo admiro de ti un montón y es algo en lo que llevo pensando un montón en estos par de días mientras hago mi investigación acerca de tu vida y eso, que yo siento que es algo en lo que yo tengo que mejorar un montón y es que yo, a mí me gusta un montón la parte creativa en cuanto a se me ocurre una idea, desarrollar esa idea, todo ese proceso, pero la parte del negocio es casi como si yo tuviese una alergia. O sea, ya lo que vienen siendo... Pero siempre va a aparecer alguien, tú sabes, pide ayuda, o sea, yo pedí ayuda. Sí. Como los productores, en ventas también, pues uno no puede todo, no no puede todo. Siempre algo va a fallar y entonces, pues tú te buscas quien te ayuda aquí, en la parte de... Yo siempre, pues, el libretista es lo importante de una comedia, el que escribe el libro. Pues yo siempre tuve la suerte de que conseguí gente, tú sabes, me empezó escribiendo Silverio, después traje a otro muchacho que hacía guiones de cine, después conseguí a Wilson Torres, lo desarrollamos, que Chori me ayudó a desarrollarlo, Víctor escribía, Carmen Nidia escribía, Iricolchado, mi productor, escribía, tú sabes que... Mira, para mañana no hay libretos, no te apures, que yo lo escribo, porque ya se convirtió y entonces, pues, eso fue lo que hizo el proyecto que tuviera éxito, porque todo el mundo estaba metido de cabeza. Sí. Sí que se sentía volviendo a la palabra que usaste ahorita, orgánico. O sea, que todo se siente... Y es que no hay otra manera de hacerlo, porque cuando tú estás dándole vida a estos proyectos de un día para otro, no hay otra manera de parirlo. El que fuera a diario también ayudaba mucho. Sí. Tú sabes, porque tú estás todos los días ahí. No tienes tiempo para, no tienes tiempo para, como dicen en inglés, tú eres. el personaje se cuaja mejor. Sí. Y eso fue lo que nos pasó. También. y también, el hecho de que sea todos los días, y yo he escuchado por decir a anfitriones de esto, de los programas late night, de hablar de este fenómeno, que uno tiene, uno quizás no tiene el mejor programa del mundo y mañana hay otro. Como que no, es, uno no tiene una semana para estar tirado en tu cama pensando el programa que soqueó, porque mañana hay otro y entonces mañana es otra oportunidad y el público se olvida, porque el público, como tú estabas diciendo, es, la gente muere con la televisión, pues la gente tampoco pide demasiado, la gente simplemente lo que quiere es un rato entretenimiento y entretenimiento que es lo que está también pasando con la televisión, que se está yendo mucho al lifestyle, por eso, los programas que han surgido, tanto en la televisión como en las redes, o sea, las caldachas, eso era un herd of antes, pero, por decirte, es un género, hay otro género, para bien o para mal, tú sabes, este, y por eso mismo te mencioné ahorita que yo creo que uno de los mejores atributos que tú has tenido en tu historia ha sido tu autenticidad, el hecho de que tú siempre has sido una persona que no, o sea, nunca te has visto como de embuste ni que estás como siendo otra persona, pero pasa mucho que uno ve en la radio, ve en la televisión, estas personas que nada están hablando como saludos y bienvenidos todo el mundo a francamente franco, son las nueve de la mañana aquí, los cielos están nublados, o sea, eso no pasó con nosotros. Por eso, y yo creo que para tener una carrera larga, a menos de que uno vaya a ser un ancla de las noticias o lo que fuese, hace falta eso, porque uno siempre se puede reivindar de quien uno ve. Ayuda, ayuda bastante. Sí, y cuál ha sido, volviendo al Instagram, cuál ha, has tenido como que alguna o algunas recetas de las que has hecho que han sido tus favoritas o las que le recomendarías a la gente más que otras. Es que, todas, tú sabes, he tenido que hacer recetas de licores que yo no consumo. Sí. O sea, yo no soy, por decirte, un buen tomador de whisky, yo no soy. No, yo le estoy cogiendo cariño, fíjate. Es un good start, es un, pero de la época de nosotros, cuando nosotros crecíamos, era marrón, un poco de ginebra, la vodka que después pegó, yo anuncié Finlandia por 10 años, que de ahí también hay mucho recall. Pero yo he escuchado, y corrígeme si me equivoco, yo he escuchado a gente decirme, a gente que sabe más que yo, hablar del hecho de que la vodka es 99.9% mercadeo, en cuanto a la vodka, la calidad de la vodka no varía tanto, sino lo que varía es el packaging y cómo la mercadean. No, creas, tiene de todo, ahora pues hay de grano, hay este, la vodka pega, literalmente por James Bond, porque pegó la vodka en el mundo. O sea, la labor de Shmirnov con esa franquicia fue increíble y empezaron los tragos, empezaron los martinis, pero ahora pues la hay de papa, la hay de grano, siempre ha habido, pero, ¿qué pasa? Que el contenido de alcohol es más bajito que el ron. Sí. Y entonces, Y de azúcar también, ¿verdad? Porque el ron es azucarado. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí hubo la explosión que las mujeres entraron al mundo de los licores a consumir más licor porque empezaron a trabajar, ya no eran nada más de casa y al tener un volumen más bajo de alcohol decían, ah, pero es que no me bajan over, por eso es que a mí me gusta la vodka versus otras bebidas. Y ahí se fue pegando y entonces, como, y también mezcla bien porque como no tiene un sabor, la ginebra te tiene un sabor, tiene muchos botánicos, así es que, tiene sabores. O sea, tú sientes, pues mira, sabe a flor, sabe a esto, al otro, pero la vodka no. No. Y eso me ayudó, pero el whisky, como te estaba diciendo, no es uno de mis favoritos, pero tengo que hacer tragos porque, primero tengo auspicios de whisky y segundo, este, hay gente que, como tú bien dices, tú sabes, hay gente que les gusta, pues tengo que hacerle para todos los mercados. Ahora la tequila está bien pegada, ahora, bien pegada, bien pegada, bien pegada, en todas las formas, pues tienes que hacer el trabajo con tequila, pero no es margarita nada más, ahora se usa para otro montón de cosas. Sí, es que yo creo que también, y esto todo va a ir evolucionando de la misma manera que las modalidades de salud y alimenticia van a ir evolucionando, que cada vez, más y más, la gente está pendiente en cuanto a, ok, pues dentro de los licores, ¿cuál es el licor? Y hay tragos keto, y hay tragos de los otros, y eso es decir, pero, Tradicionalmente, por lo menos dentro del research pendejo que yo he hecho, la tequila siempre sale como el licor más saludable, entre comillas, lo que sea que signifique eso. Eso cada cual, cada cual desarrolla su gusto y sus preferencias, pero, pero es interesante, tú sabes, y lo que, lo que sí he aprendido, que lo sabía, pero ahora lo confirmé, es la gran cantidad de azúcar que tienen los tragos, todos los tragos, aparte de que ya lo tienes en la china, en esto, en lo otro, se le añade azúcar, y yo, yo la elimino, o sea, yo digo, este, para mi gusto personal, la pongo en la receta, si la gente la quiere usar o no, es otra cosa, pero ha sido, he aprendido, he aprendido mucho. Yo por eso tuve que, o sea, hace unos años, yo tuve que dejar de beber el ron con Coca-Cola, eso es, porque no es, el hangover no es de, del ron ni de la Coca-Cola, es de la, o sea, es del azúcar, lo que te, porque, es lo que crea, y te vuelve loco, porque el azúcar te vuelve, mezclado con la borrachera, te vuelve loco para el carajo, y pues yo. Pero, después uno va desarrollando, tú sabes, este, a mí me gustan los, los beater, yo tomo mucho Campari, que es una bebida italiana, eso es fino, eso está cool, cuando no, este, o sea, pero, yo no te puedo decir que bebo siempre lo mismo, como comentábamos hace un rato, si hace calor, mira, pues me voy con una sangría, o me voy con, con un palo, tú sabes, si estoy un poquito más, en otro mood, pues me tomo mi martini, que ya, que te estás saboreando el trago, no es para estar corriendo, y estar, es para tú sentarte, y disfrutarte, o sea, que hay, es todo el mood que uno esté. Y es, y es un mood, y volviendo, me interesa mucho, porque yo nunca fui el creyente, en cuanto al, eso de que unos licores, te dan más hangover que otros, yo siempre he pensado, que si bebes lo suficiente, hasta el agua, te va a dar hangover. Exacto, hasta la cerveza, por eso te digo, hasta la cerveza, si coges una, si uno dice, ¿cómo uno se emborracha con cerveza? Se emborracha uno con cerveza. Exacto, que yo creo que es un punto ese, que como tiene un porciento de alcohol más bajo, pues no te emborrachaste tanto, pero si te das dos o tres de más, que a mí me interesó mucho, que te escuché hablar, creo que en una entrevista con Juan P, que mencionaste que tu cura, para el hangover, es meter la cabeza en el freezer, por cinco segundos. Eso es un vacilón, eso es un vacilón, pero funciona. Eso nunca le he tratado, y de hecho, yo he dejado, a mí, pero tú no te das mucho hangover, ¿no? Sí, cacho, sí, grave. Sí. Sí, porque, mira, hay veces, ya no es ni por la cantidad, que bebes, es el cansancio, estás agotado, no duermes, yo duermo muy poco, eso nos pasa a los viejos, no dormimos mucho. ¿Cómo cuánto, como cuánto en promedio duermes? Cuatro o cinco horas. Y ya. Y ya. Entonces, eso es lo que pasa, te acostaste a las nueve de la noche, ya a las dos de la mañana, estás despierto, y buscando qué hacer, como una cucaracha dando vueltas, te pones a escribir, cuadras las cuentas. Y siempre ha sido el caso, que duermes cuatro o cinco horas. Sí. Toda tu vida. Sí. Eso es increíble. Y nunca has padecido como que de este cansancio, así como crónico, ni nada. Si puedo, duermo siesta. Mis quince, veinte minutitos, tú puedes echarle una siesta para coger y cargar la batería, funciona. Pero, pero no. Es que es increíble, porque al fin y al cabo, todos somos seres humanos, pero los cuerpos vienen configurados. No es que esté bien, se supone que descanse más. Digo, hay veces que sí duermo más, puedo dormir seis, siete horas, pero. Pero que lo que te digo es que por más que sea, cada cuerpo tiene ciertas particularidades y viene configurado de cierta manera que quizás tú tienes mucha más energía natural, porque yo soy, que si mínimo siete, y ya es algo casi como mental, que yo no estoy seguro si es que el cuerpo está cansado, ves que yo me estoy diciendo que estoy cansado porque no dormí siete o ocho horas, pero yo no pudiese con ese schedule de cuatro a cinco, y lo envidio. Pero también tengo muchas cosas que hacer, porque yo no solamente estoy haciendo esto, yo tengo, pues ahora estoy haciendo el programa con Molusco, yo trabajo para una compañía que trabajo con créditos contributivos, que estoy haciendo el mercadeo a Synergy Partners, tengo trabajos con otros, ayudando amigos en otros proyectos, producciones, planificando qué voy a hacer, si deja venir una gira de date un palo con Luisito, pues ya hay que estar trabajando eso. ¿Y cómo se viera una gira de date un palo con Luisito? ¿Cuál más o menos sería el concepto? Lo mismo que nada, visitar los locales, como in-stores, lo que pasa es que todavía no está abierto el país, pero es algo que va a pasar, se pueden dar, yo hacía una actividad a principios de los noventos, ya era la fiesta más grande del mundo, que era una producción con la gente de Hyatt, la hacían mundialmente, yo hacía esa fiesta y se metían en aquella época siete, ocho mil personas en el hotel, y aquello era, pues cosas así, era música, era un fundraiser, era interesante, hay muchas cosas que... ¿Y te disfrutas, te disfrutas, o sea, esta imagen de party que la gente, o sea, identifica contigo y el hecho de que obviamente si están interactuando contigo en una fiesta como la del Hyatt o ahora, cuando te vean por ahí por la calle, me imagino que pues siempre todo el mundo o te va a comprar un palo, o te va a regalar un palo, o te va a ofrecer un palo, que por más que sea, a nivel energético es un compromiso porque pues la gente espera cierta interacción con uno. Pero a mí me encanta, o sea, la gente de Puerto Rico es bien noble, bien cariñosa, ahora mismo tú llegas a los sitios, pues fotos, vamos a quitarnos las caretas, no pueden hablar, déjame pararme un poquito más para atrás, pero uno no puede decir que no, o sea, hay que tener una diferencia con las personas que te dan ese cariño y te brindan esa amistad. Yo creo que de muchas maneras, uno, que para esas personas es que uno crea, el contenido que uno esté creando, las producciones que uno está haciendo, es para que estas personas se lo disfruten, y entonces de muchas maneras y no es que uno le debe la vida a estas personas, pero pues sí, estas personas son las que le ponen... las que hacen posible que tú tengas el éxito, pues consumen los productos que tú anuncias, van a mi teatro, cuando tenía los teatros, van a las actividades, tú sabes, es un círculo. Sí, pero mencionaste los teatros y eso, tú siempre... Y esto es algo que yo no me imagino que estaba tan de moda en aquel entonces, pero tú siempre has sido de muchas maneras dueño de todo lo que tú haces en cuanto a que tú tienes tu estudio de producción, tú eres dueño de los teatros, o sea, y eso era algo común o no era tan... ¿verdad que no? Yo me coloco soy yo. Por eso, porque hoy día, por lo menos la retórica que yo escucho en las redes sociales en el 2020 es que mucha gente está ahora abriendo los ojos a lo que es ser dueño de lo que uno hace y si vas a hacer algo pues tratar de ser dueño porque ahí es donde yo creo que tiene un poquito más off-site lo que sea que uno está haciendo pero en aquel entonces era un riesgo ¿por qué lo hiciste? Mira, yo siempre decía al grupo de trabajo o sea, la televisión es el venue de promoción pero en realidad no todo el mundo gana mucho dinero entonces había que buscar otras cosas que hacer y era un natural tener tus teatros hacer obras yo tuve de morir en la marca 10 años en cartelera o sea, ahí todo el mundo se casó compró casa, carros pero más que nada también yo lo veía como un venue que yo no quería estar atado a ningún canal yo quería tener mis propios estudios y me sacaban de guapa pues me iba para otro de eso hacía un programa lo vendía compraba el tiempo lo vi como una extensión o como un job security ¿por eso? pero pegué un montón de obras o pegué otros artistas y entonces pues empezó a dejar tanto dinero que entonces pues se convirtió viable entonces empecé con el Jusco que es lo que es ahora que era Choricastro ahora esto es el Choricastro ahora que primero era Sunshine Café porque ahí empezamos a transmitir el programa de Sunshine eso fue en el 87 ¿desdesde el teatro? desde el teatro ¿lo grababan ahí para televisión? en vivo en vivo lo tiramos en vivo por guapa eran las locuras que yo lograba conseguir con los directores del canal de ahí entonces hice el teatro Luis Vigoró que después se convirtió en el teatro del parque de ahí me fui para el Ambassador y entonces pues eran talleres continuos yo en la Maca no estaba o sea yo no estaba pero hice muchas obras también y entonces también era la cosa de que los teatros en Puerto Rico pues los productores por la indosincrasia pues no tenían duraban las obras una, dos, tres semanas y tú te metabas ensayando trabajando para trabajar tres semanas hacer una jirita quizás boba por la isla y decían no, no, no el caso de la Maca yo estuve con Luis Raúl haciendo el cotorrito va y decir que era la versión de la Jaula de las Locas estuvimos un año y pico en cartelera Luis Raúl también estuvo yo tenía Maca viernes y sábado y miércoles y jueves Luis estuvo asustando por un montón de tiempo también Soncha en Pantoja tú sabes Raymond estuvo con Agüilo una temporada también en los teatros o sea que era yo lo veía como una estabilidad económica y se hizo mucho dinero Sí y ahora uno lo escucha y suena bien inteligente porque yo en cuántos meses si no años uno le mete a la creación y la producción de una obra para entonces en tres semanas que se haya terminado que tú estabas pensando en términos de pues cuánto es cuánto es lo más que le podemos sacar a esta inversión de tiempo y dinero que estamos que estamos haciendo y también que hoy día que yo creo que es otra cosa que la gente está realizando que pues cuando uno está dentro de estos canales y esto no es singular del mundo del entretenimiento esto se da en compañías grandes y en todas partes pues tú quedas a la merced de la empresa bajo la cual trabaja y un abril tú le puedes dar tres años buenísimos y después en el cuarto se jaltan de ti o viene un talento nuevo a mí me cancelaron un programa con veintipico puntos de rating o sea eso es una locura eso es eso es es el número uno sí es el número uno y en aquel entonces que yo me imagino porque como el único medio era la televisión los números deben haber sido astronómicos es como en los Estados Unidos siempre escucho este comparativo que yo estaba el otro día escuchando a ¿sabes quién es? Rob Lowe lo estaba escuchando hablar en un podcast y él estaba hablando que en un entonces él era un chamaquito por el que tenía 16, 17 años y él trabajaba para un programa de televisión que era solamente habían 68 programas de televisión al aire y ellos eran el número 68 tenían los peores ratings de toda la televisión y aún así tenían 18 millones de personas viendo todas las semanas hoy día 18 millones lo ve un juego de NFL de fútbol y esos son los ratings más altos que tiene la televisión que todo es porque hoy día está disperso la atención de la gente y los medios también la gente ahora es más fácil medirlo porque la gente mucha te ven por las redes y es más fácil medirlo porque tú tienes la información del usuario antes era más difícil medirlo porque eran las cajitas y eran unas fórmulas pero o sea a mí me cancelaron un programa con buen rating porque pues vendieron el canal o estaba las cosas malas y no podían pagar lo que uno pedía por el programa habían 20 cosas 20 cosas y uno pues tenía que estar a merced de eso ¿y cuál tú crees que es el futuro de la televisión como medio? yo lo veo va a seguir va a seguir funcionando o sea es cómodo es conveniente y tú has visto que todo esto que se está desarrollando los Netflix los HBO es el concepto de la televisión lo único que que no entran de otra forma pero la programación es lo mismo son series películas programas de entretenimiento premiaciones de artistas ese tipo de cosas porque la televisión es el medio es la caja exacto pero ya todo entonces tú ves que las pegan las series todo el mundo está pegado con estas series y entonces pues lo bueno que ellos tienen es la suscripción ellos no dependen de los anuncios o sea es que fue lo que trajo el cable que ya tú pagas 100 pesos al mes y ya por eso es que ellos se han tenido que poner a producir porque tenían 100 millones de personas y no tenían programas dependían de los canales tradicionales para que les supieran contenido pues ellos decidieron hacer su propio contenido exacto no porque entonces es por tomar el ejemplo de Netflix que por mucho tiempo uno de sus programas pilares fue Friends que Friends obviamente es de NBC pero entonces NBC dice espérate Netflix está guisando pues yo voy a sacar Friends de ahí y como es empezaron a muchas personas a sacar sus programas y Netflix se vio en la posición que yo tengo que producir lo mío propio exacto eso pasó uno de los visionarios más grandes fue de Turner por eso es que él compra las películas de Metro o sea el Turner Classic Movies DCM es que él dice él abrió su canal de noticias pero tenía un montón de canales más y dice yo no tengo contenido entonces vino y compró la biblioteca de Metro Golden Major y la metió en un canal y entonces la gente pues ya tenía otra razón para seguir poniendo Cable TV y suscribirte a Cable y así empezó la bola y hasta el sol de hoy y te pregunto porque pues ahora como has metido tú has metido los pies como quien dice en el agua de las redes sociales y estás viendo como este nuevo medio se está moviendo pues me imagino que tú entonces después como productor de televisión y como productor de eventos y productor de todas estas tipas pues estás aprendiendo cosas que después le puedes aplicar a una vejabra de nuevo el mundo pues uno pueda pues nada un approach distinto lo que hacen ustedes mira todos los programas que surgen de entrevistas haciendo clips como tú dices o sea si tú coges tú me dijiste que estabas haciendo clips de 7, 8 minutos 5 clips ya es un programa de una hora exacto y hoy día como por decir yo veo que en Direct TV ponen los podcasts decente ponen cosas de teatro breve a mí me hizo un acercamiento Liberty o sea que los mismos proveedores de cable a mí me compran mis programas tú sabes porque tú los produces tú mismo y entonces los vendes los programas viejos me los compran pero volvemos a lo mismo no tienes programación tienes un canal tuyo así es que y no los tienes no los subes a YouTube ella mismo ya mismo viene el canal lo que pasa es que no he tenido este yo creo que los muchachos me van a hacer mis hijos me van a hacer el vigorizante vintage ok porque ahora al tener un público nuevo no puedo pretender que tú te es como ok tengo unos clásicos pero también tengo lo nuevo así es que hay que jugar con eso así que yo creo que vamos a hacer un canal de clásicos y el canal de esto sepa que de lo nuevo yo creo que lo debes poner todo en un mismo canal y crear distintos playlists puede ser porque entonces no no divides a tu público y puedes crecer un canal más grande quizás que que los dos individuales eso es tremenda recomendación te lo agradezco y pues entonces vas a abrir vas a abrir vigorizante TV en YouTube la tenemos ready lo que pasa es que como lo estaba pasando en Direct TV hasta que no se acabara el contrato pues no podía o sea y también pues yo tengo muchísimos programas y yo tengo que eso es algo que me interesa hacer yo mismo las grababa para referencia no las grababa con la calidad de micrófonos ni a eso pero tienen lo suficiente calidad como para tirarlas y son obras que hay montones de artistas pero entonces tú tienes como un que es lo que te iba a preguntar de programas estos son archivos que tú todos ya hay bastante digitalizado pero hace poco boté tapes de programas que yo dije mira esto yo nunca voy a sacar tiempo para transferirlos porque era un programa de entrevista como escoges bueno las comedias bastante de los musicales que se los doné a un amigo que está haciendo un museo de música pero los programas que eran ya entrevistas y comentarios diarios tú sabes que eran más del momento sí pero entonces me costaba más tener los tapes guardados que a lo mejor una entrevista que me iba a funcionar pero tú tienes físicamente tres almacenes sí wow y eso está como en en tapes tengo todos los formatos en una pulgada tengo este tres cuartos tengo de todos los formatos eso vale oro hay mucha historia eso es la historia del entretenimiento mucha de la historia del entretenimiento en Puerto Rico entonces también pues tienes tú sabes por ejemplo la parte musical de los programas era algo bien importante en mi programación entonces era por los derechos de autor pues no se pueden usar yo digo pues para qué guardar esto yo se lo regalo a los artistas o como te digo se lo regalo a un museo porque nunca le voy a poder sacar dinero entonces para qué estoy pagando un almacén que me cuesta un billete si no lo voy a recobrar entonces que también hay que buscar el aspecto económico de esas decisiones y en youtube se ponen bien por lo menos tengo entendido que se ponen bien jodones con todo lo de derechos de copyright y te borran el canal así que estamos ahí cool así que eso eso entonces viene siendo aparte de eso que otras cosas tienes ahora para que la gente pueda esperar por ahí para el futuro hay que esperar que pase este revolú del covid de verdad el entretenimiento está la industria nuestra está bien y con el instagram seguir haciendo lo de los tragos eso va a seguir no olvídate eso no lo gozamos ahora ha visto que has empezado a implementar pues videos como mencionaste ahorita eso lo vamos entrando un poco más también los tvt vas a empezar a ver como cositas de nostalgia que sea fotos de archivos cosas así estamos pensando los martes voy a hacer martes de galería yo soy un fanático del arte y tengo piezas como loco voy a empezar parte de galería pongo una pieza le doy la promoción al artista la cosa y a lo mejor hasta las vendo porque no tengo ya más espacio porque yo tenía muchas de esas piezas en los teatros y los teatros los cerré con esto de la pandemia así es que y esa ha sido una de mis esa ha sido una de mis partes favoritas de tu página de instagram es el hecho de que la has utilizado para pues darle promoción a negocios locales artistas locales a líneas de camisetas locales o sea que que en tiempos como estos eso vale mucho para la gente pero que me gusta porque a veces y como tú eres nuevo en las redes sociales yo creo que por eso quizás no no cargas esto contigo pero en las redes sociales a veces hay mucho no sé si egoísmo es la palabra pero la gente está bien pendiente pues no déjame no pautar a nadie si no esto por eso te digo que está que está bien cool está bien cool eso así que pues nada yo creo que ya podemos ir terminándolo gracias de verdad que gracias por estar aquí gracias a ti que te acabé de conocerte y ya sabes tienes un amigo más y lo que necesites pues nada a tus órdenes me contestaste a las millas que fue a veces uno escribe DMs así como pues casi como pues con esperanza no esperando necesariamente una respuesta y como a los dos minutos no pero todo eso es parte yo creo de de lo que ha sido mi trayectoria en este ambiente tú sabes darle oportunidad a la gente nueva compartir conocer porque ustedes brindan muchas ideas también para uno así es que va por la ruta va de lado a lado escuchándote hablar si yo creo que una pieza de consejo lo que fuese que uno puede extraer de una conversación como esta simplemente escucharte hablar en cualquier medio que lo hace es lo valioso que son las relaciones porque mira toda la gente que tú en esta hora de conversación que tuvimos que mencionaste con colaboradores o sea con todo el mundo que tú participaste colaboraste trabajaste y la gente que empezó que empezó en mis programas el reggaetón toda esa cosa toda esa toda esa toda esa música surgió en la época que yo tenía todas las horas de televisión que hablábamos y ahí empezó todo el mundo pero que todas esas relaciones son oro porque de eso es que se trata y uno se los disfruta gracias por la invitación pues la gente entonces te puede conseguir como Vigorizante en Instagram estás en Facebook también Vigorizante Vigorizante o Luis Vigoró cualquiera de los dos Luis Vigoró en YouTube todavía no pero que estén pendientes ya no eso va a ser ya mismo y la línea todas las ropas y eso en Vigorizante.tv Vigorizante.tv si quieren comprarle las líneas están bien chulas las camisas y todos los dichos y eso está bien chulo así que ya saben síganlo apoyen disfruten porque yo creo que de eso se trata traten las recetas a mí me pueden seguir como Franco Micheo en todas partes y fue un placer tenerlos aquí en otro francamente franco así que gracias paz bye bye Gracias.